Ayúdame Señor, yo te lo ruego Hasta llegar el final No dejes que toque pie, pie de mí Robe mi feliz, mi felicidad No puedo regresar a? No puedo regresar a~? No puedo regresar a Honor No hay problemas No hay problemas No hay críticas Cualquier lucha o pruebas Que te guste para que este mal No hay nada más para pensar Me ha dado a ti No hay nada más para pensar No hay nada más para pensar Y yo, yo mando Dios, estará a tu lado. Oh, hermanas mías, stoppe, stoppe, cualquier luchas y pruebas que lleguen en tu vida. Y yo, yo mando Dios, estará a tu lado. Oh, hermanas mías, stoppe, es fuerza en él. Pastor, pastor, siervo de Dios, es fuerza en él. Oh, hermanas mías, stoppe, es fuerza en él. Y yo, yo mando Dios, estará a tu lado. Oh, hermanas mías, stoppe, es fuerza en él. ¡Oiga! ¡Socodo! 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 ¡ consto! ¡SON backador! ¡ seguramente! ¡ seguramente! ¡Todo después! Alguien cerca está debil Alguien cerca está debil Alguien cerca está debil Alguien cerca está debil Él conoce tu aflicción Él conoce tu dolor Él conoce tu enfermedad Es el salvador del sol Él conoce tu enfermedad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!